Regresa, regresa 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 Chimino, ya viste que no son Hoy voy para poder venidos Amor, tu juraste que muy pronto volverías Nuestros hijos ya crecieron y no estás aquí No sé qué decir, vuelve ya Amor, extraño tus caricias y tu boca al besar Que soy desesperada, pues no aguanto más Vuelve ya, vuelve ya Vuelve, vuelve, vuelve corazón Vuelve que no aguanto este maldito dolor Vuelve, vuelve, vuelve ya por Dios Los Estados Unidos acabaron mi amor Hey amor, yo también te extraño Yo aquí estoy Yo aquí estoy Prometo que volveré Te extraño, extraño a mis hijos Porque los amo Volveré Hey, mi niña chiquita preciosa Ya no llores más Solo quiero juntar un poco para regresar Y ya disfrutar nuestro amor Mujer 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 Vuelve, vuelve, vuelve ya por Dios Los Estados Unidos Los Estados Unidos acabaron mi amor Yo aquí estoy Yo aquí estoy Yo aquí estoy Yo aquí estoy